uno nice que mostró hoy su mejor versión me parece a vasashanti después de tres años logra romper la maldición rafa playoff obviamente es un torneo diferente o sea ahí juegas todo por el todo y ya está no hay de otra y al mismo tiempo me da mucha fuerza no te voy a mentir en la mañana literal nos mostraron un vídeo en la casa donde estaban todos los familiares mis padres de los padres de todos nosotros deseando como buena suerte entonces como que ese peso recae de que no solamente es por mí es por mi equipo por la gente que me quiere por todo esto y por divertirme yo sí quiero seguir demostrando sabes a lo que realmente vine y porque es armó este grupo de de nuevos integrantes en la leleazas creo que todo es su primer split a diferencia de creo que de inna entonces sí quiero que sepan que somos capaces sabes o sea tipo si siento que le podemos a ganar como equipos como acá es karma pero siento que nos hace falta un paso más para poderle ganar a realmente es un buen equipo se entienden bien es lo que más me preocupa pero no creo que sea en un equipo tan explosivo tan creativo y nada de eso se creo que es un equipo normal por así decirlo y es un paso que tenemos nosotros que dar para empezar a competir contra los equipos buenos me siento como como de mis líneas en lo que sé que puedo hacer en cómo le puedo aportar a mi equipo para ganar creo que me siento bastante cómodo con eso yo siempre creo que una serie al mejor de cinco mínimo debería irse 3-1 la verdad 3-0 se siente muy feo se siente como que no metiste las manos y iría a un 3-1 la idea obviamente es del user ganarle a todos no sé si un 3-0 sinceramente les tengo más estima a leviathan que a six karma por ejemplo hoy pero si piensa que vamos a ganar y literal yo no voy a dejar que me quiten la victoria de mis manos voy a hacer todo lo posible